¿Quieres reparar el parabrisas o lunas de tu coche? Ven a Glass Drive Lorca y problema resuelto al instante. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. ¿Quieres estar al día de cuándo y contra quién juega tu equipo cada jornada? ¿Quieres conocer la opinión de Pepe, Lama y Paco González sobre la mejor liga del mundo? Consigue tu guía cope de fútbol con los calendarios de Primera y Grupo Cuarto de Segunda División B, donde militará la olla Lorca en Copelorca y establecimientos colaboradores. AutoJúpiter, Concesionario Foren Lorca, Impimut, Garaje La Hoya, Restaurante La Taúlla y Montoya 1903. Deportes. Copelorca, estar informado. Bueno, pues después de conocer la última hora a nivel regional, la última hora que nos deja el deporte, nos metemos de lleno en lo más cercano, en esa última hora que tiene que ver con Lorca, con la comarca de Lorca y con el Valle del Guadalentín, 34 minutos sobre las 3 de la tarde y muchos temas encima de la mesa. Como le hemos dicho, el primero de ellos será conocer a Iginio, el nuevo delantero de la Olla Lorca Club de Fútbol, Iginio Marín. Anoche se cerraba la contratación de este futbolista que ayer les indicábamos que estaba muy cerca del brócoli mecánico. Manolo Molina estaba buscando esa pieza, sub-23, un delantero centro de garantías, y la ha encontrado en ese futbolista que se ha criado en la cantera del Real Murcia Imperial. Conoceremos también la última hora del equipo de cara a esa cita de mañana ante el Villanovense, primera ronda de la Copa del Rey, y hablaremos con el presidente del club de fútbol Lorca Deportiva, con Joaquín Flores, que también inicia la temporada, la tiene a la vuelta de la esquina, inicia la temporada el próximo domingo, 6 de la tarde, en el Estadio Artes Carrasco. Hablaremos de ciclismo, muchísimo ciclismo vamos a tener en el programa de hoy, con nuestro colaborador Manu García, y que nos va a seguir presentando y acercando a las promesas de este deporte, del ciclismo que existen en la comarca de Lorca. Hoy serán protagonistas los chavales David Howley y Mario Carrasco. Queremos conocer más detalles de todos y cada uno de ellos. Hablaremos también de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Esta mañana se han presentado, arranca el próximo viernes 5 de septiembre, con muchas pruebas populares y con más pruebas de lo habitual. Hasta 56 actividades les daremos detalles de las que se van a iniciar durante este próximo fin de semana. Ya les adelantamos, les indicamos que el viernes, 8 y media de la tarde, tradicional marcha popular andando, que da el pistoletazo de salida a estos Juegos Deportivos del Guadalentín y que tendrá lugar, partirá desde la Alameda de la Constitución. Todos esos detalles y muchas más cosas aquí, en esta edición de Deportes Copelorca, que arranca en este mismo momento. Garaje La Hoya, estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras, así como en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra, obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636 47 62 41 y 968 48 17 51. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya, calle Vizalegre 33, La Hoya, Lorca. Bueno, pues lo más cercano que tenemos es ese partido que va a jugar La Hoya, el Holca Club de Fútbol ante el Villanovense, mañana, a partir de las 9 de la noche, en el Estadio Artes Carrasco. Y lo más cercano que tenemos también es la llegada de ese futbolista, de ese nuevo delantero que ha firmado Manolo Molina. Ayer tarde, a esta hora, les adelantábamos la posible llegada de Iginio, que viene procedente de la cultural y deportiva leonesa, aunque tan solo ha estado en pretemporada. No ha llegado a jugar ningún partido con el equipo en competición oficial. Un hombre que se ha criado futbolísticamente en la cantera de Real Murcia, natural de Galas Parra, y que llega al conjunto blanqueazul con mucha ilusión y con ganas de agradar. Ya tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a este delantero, Sub-23, a Iginio. Iginio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues parece que estamos teniendo problemas. Queremos hablar con Iginio. Iginio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que contento, ¿no?, de recalar en La Hoya Roca Club de Fútbol un equipo de la región de Murcia, además cerquita de tu casa, de Murcia. Sí, sí, muy contento, muy contento. Bueno, como ya dije anteriormente en otros medios, estuve, bueno, tuve la oportunidad de firmar por la cultura leonesa, pero el entrenador no contaba conmigo, me decía que tenía gente por delante, pero bueno, al final, el último día de mercado, La Hoya se enteró por mí, fue una gran alegría para mí y nada, no dudé en irme para allá. Como has dicho tú, equipo de mi tierra, cerca de casa, nada mejor se puede pedir. ¿Te esperabas la llamada de última hora de este equipo? Pues la verdad que estaba ahí, porque estaba hablando con mi repre, no estaba muy claro, pero bueno, al final Manolo Molina se convenció y vio buenas características en mí, era el delantero que estaba buscando y bueno, pues allí que voy. Marchaste a la cultura leonesa, como decimos, en verano, pero vamos, que no has llegado ni a debutar, ¿no? No, no, no llegué a debutar. Y también, si es verdad que en pretemporada sí, el único gol que hizo la cultura fue mío, pero bueno, no han contado conmigo y nada, para la vuelta para la Murcia. ¿Qué te iba a comentar? El año pasado en el Real Murcia Imperial, ¿no? Criado en la cantera del Murcia. Sí, sí, el año pasado y cuatro años llevo allí, prácticamente llegué en juvenil, hice dos años de juvenil allí en División de Honor y otros dos con el Imperial, también llegué a debutar con el primer equipo, pero vamos, que sí, prácticamente me han criado allí y me han enseñado políticamente allí. No sé si llegarás ya para la cita de mañana, miércoles, en Copa del Rey. Pues no lo sé, si podría llegar, si contará conmigo el míster, pero esta tarde ya voy allí, me presentarán a las cinco, veré, me enseñarán todo aquello y haré el entrenamiento y ya mañana, pues, a disposición del míster, a ver lo que cuenta. Vamos, que tú has estado entrenando con normalidad, en ningún tipo de molestia y si el míster lo considera oportuno para jugar, ¿no? Justamente, yo vengo al 100%, yo allí no he dejado de entrenar, aunque no han contado conmigo, pero ya allí he hecho todo mi entrenamiento a tope y nada, vengo a 100% físicamente y si mañana cuenta conmigo el míster, ahí estaré. Pau Franch y Antonio Pino, los dos delanteros que, bueno, pues estarán contigo jugándose por esa plaza, ¿no?, ese puesto en el once inicial, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, hay competitividad, pero bueno, yo vengo, soy joven, vengo a luchar, vengo a ganarme puestos y nada, hacer piña y hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo ves el grupo, cómo ves al equipo? No sé si el éxito de la campaña pasada obliga este año a igualar esos números o ¿cómo veis esta temporada? Sí, la verdad es que la olla del año pasado hizo un temporadón, vamos, quedar en esos play-offs ahí fue un temporadón enorme, pero bueno, sé que es difícil igualar eso, pero se intentará, ¿por qué no? ¿Cómo es Iginio? ¿Qué tipo de delantero? Pues me lo han preguntado también muchas veces, yo siempre repito que no me gusta definirme a mí mismo, pero bueno, ya que tengo que hacerlo, pues soy un delantero que me gusta bajar a recibir, soy muy intenso, peleo siempre, me gusta también caer a las bandas, no soy el típico ese delantero de área a área, bueno, y poco más, ya se irá viendo en el terreno a juego lo que soy capaz de hacer. Bueno Iginio, vienes de la cultural leonesa, un equipo que este año también ha sido noticia debido a esa curiosa indumentaria, esa camiseta, ese, bueno, esa camiseta que ha dado la vuelta al mundo, pero aquí también vas a estar con esa camiseta de brócoli mecánico, de camiseta rara en camiseta rara más, ¿no? Sí, sí, eso me han dicho, ha sido la risa también de mi grupo de amigos, de mi familia, que parece que me hablan los clubes donde las camisetas son más raras, pero no, es casualidad, yo sé que es la de la cultural, pues hizo un impacto muy grande, ha sacado bastante provecho económico, pero bueno, la de la olla también está muy chula, a mí me encanta el brócoli. Bueno, pues esperemos que vixas muchas veces esa camiseta del brócoli mecánico y esperemos que tengas mucha suerte en esta andadura con la olla Lorca Club de Fútbol. Muchas gracias Iginio por estar con nosotros. De nada, a vosotros. Pues ahí estaba Iginio, el nuevo jugador de la olla Lorca Club de Fútbol, lo acaban de escuchar, esta misma tarde entrenará por primera vez con sus nuevos compañeros, será presentado a ellos y si el técnico José Miguel Campos lo considera oportuno, podrá tener sus primeros minutos mañana en ese partido ante el Villanovense, primera eliminatoria de Copa del Rey, primera eliminatoria, partido único que se va a jugar a las 9 de la noche en el Estadio Artes Carrasco, los abonados adulto y especial 5 euros, abonado infantil, entrada gratuita, los no abonados, entrada única, 10 euros a partir de 15 años, en tribuna alta y baja, sin numerar, excepto las localidades de abonado. Para ese partido de mañana no va a poder contar el técnico José Miguel Campos con Pina y Muñiz que están lesionados y la novedad puede ser también Alexis Mavridis que una vez que cumplió partido de sanción el pasado fin de semana ante la balompédica linense puede regresar de nuevo a la convocatoria y al once inicial y también novedad puede ser José Lu, el hombre que llegaba procedente del Córdoba de primera división la semana pasada que puede tener sus primeros minutos con el conjunto blanquiazul. Esa es la última hora de la olla de Lorca Club de Fútbol, hablamos del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Electromecánica Solemur, proteja su casa con Solemur, distribución e instalación de alarmas, proteja su casa con el mejor profesional y con las mejores marcas en alarmas, pida presupuesto en el 609 13 93 48 y en Solemur.es, para estar seguro, Solemur. Café Barbuda, ratadores caro, Sodemur y Centro Café patrocinan la información del Lorca Deportiva. Bueno, información del Lorca Deportiva, equipo que sigue preparando ese partido del próximo fin de semana, el sábado, a partir, perdón, el domingo, a partir de las 6 de la tarde ante el conjunto del Balazul. El equipo del Club de Fútbol Lorca Deportiva, pues que llega con las bajas de Adai Santana y con la baja también de Miguel Ángel Cuenca, los dos jugadores que no van a poder ser de la partida ante el conjunto del Balazul el próximo domingo a las 6 de la tarde. Queríamos tener, estamos viendo a ver si podemos tener con nosotros al presidente del Club de Fútbol Lorca Deportiva. Habíamos quedado con Joaquín Flores para conversar, para hablar un poquito de cómo está siendo el inicio de esta temporada en próximas ediciones. Mañana, pues hablaremos con él, mañana le tendremos con nosotros para que nos comente cómo está siendo este inicio de temporada, cómo está siendo la llegada de los integrantes, del resto de integrantes del conjunto blanqueazul. Y también, pues, queremos hablar con el máximo dirigente de cómo está también encarando ese proyecto, que es el Lorca Deportiva Féminas, equipo que va a arrancar el próximo domingo, 5 de la tarde, también la competición en segunda categoría nacional. El Lorca Deportiva Féminas, dirigido por Ginés Quiñonero, que va a jugar el domingo casi con toda seguridad a las 5 de la tarde ante el Levante B, tercera temporada consecutiva de las chicas del Lorca Deportiva Féminas en esa categoría de plata del fútbol femenino. Recuerden, el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Artes Carrasco, el Lorca Deportiva, que recibe al Balazul, por ahora, con las bajas obligadas por lesión de Aray Santana y también de Miguel Ángel Cuenca. Para reemplazar o reparar el radiador de su coche, Radiadores Caro. Más de 50 años de experiencia al servicio de su automóvil y con los mejores precios. Radiadores Caro, en carretera de Granada, frente a Concesionario Ford, Lorca. La Unión en Concierto Con motivo de las fiestas patronales de Lorca, Rafa Sánchez y sus chicos nos invitan a celebrar 30 años de música. Sus mejores temas, canciones mágicas, toda la esencia de uno de los mejores grupos de los 80. Domingo 7 de septiembre, en la esplanada del convento Virgen de las Huertas. Entrada libre y gratuita. Organizan ayuno. La radio en la playa toca lento un rock and roll y bailas tú, descalza en la arena. Yo te miro y tú me miras, algo arde en tu interior, lo puedo ver pintado en tus pupilas. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que la da con más fuerza. 45 minutos sobre las 3 de la tarde, turno también para hablar de ciclismo aquí en la sintonía de Deportes Copelorca y con los protagonistas que hoy nos acompañan aquí en el Estudio de Avenida Juan Carlos I. Para nosotros, lo primero es un placer presentar, como siempre, a nuestro colaborador, amigo, compañero, Manu García. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy contentísimo. Vamos, después de escuchar la sintonía que me tenías en cuenta... La sintonía de ciclismo, ya sabes que es la sintonía que siempre te tengo preparada para hablar de ciclismo. Ahora empezamos a hablar de ciclismo en lo que nos gusta. Bueno, oye, primero de todo, ¿cómo estás viendo rápidamente, en un minutito, cómo estás viendo la Vuelta de Ciclista a España? ¿Cómo la ves? Pues súper compatibilidad. Poquitos minutos, que es lo que nos da Televisión Española, que es una vergüenza. Poquitos minutos, pues si te ponés la final siempre y Teledeporte te está dando la etapa. Mira que os quejáis siempre dos de ciclismo, pues todo, ¿eh? Bueno, es poquito y bueno... Bueno, ¿cómo estás viendo Alejandro Valverde y cómo estás viendo Nairo Quintana y los importantes ahí? Valverde lo estoy viendo anárquico, como siempre, como a él le gusta, y es la mejor forma que tiene de sacar resultados. Y Nairo Quintana es fuertísimo y contador porque está dando la sorpresa. ¿Para ti dando la sorpresa contador? Bueno, lo que él quiere que pensemos. Yo, desde mi humilde punto de vista, creo que no estaba tan jodido, perdonad la expresión, de la caída. Y que sí que ha estado entrenado y que este hombre no viene a la vuelta a pasearse, si no, no vendría. Bueno, y a lo que nos toca, a lo más cercano, a lo local y a lo comarcal. ¿Cómo estás viendo y cómo está siendo la temporada, Manu? Pues la temporada de las promesas de Lorca, de la gente del grupo Natural Salas, también de algún polluelo más que tengo por aquí a mi izquierda, que aunque emigró sigue siendo de la casa, como es el caso de Mario. Están haciendo una temporada brillante, madurando como ciclistas, aprendiendo lo que es la profesión, porque esto es un deporte, pero también es una forma de trabajar y de vivir. Y lo están haciendo realmente bien. Mario Carrasco, es así, ¿no? El chaval que tenemos aquí en los estudios. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te dio a ti por el tema del ciclismo? ¿Cómo te enroló a ti Manu García en ese equipo hace algunos años? Pues bueno, mi hermano competía y me animó a apuntarme yo también. Y bueno, aquí estamos. Ahí empezó todo, ¿no? Sí. Oye, por cierto, ahora estás con Valverde, ¿no? En las categorías inferiores del equipo del Valverde Team. Así es. ¿Y qué tal, cómo te va? Pues muy bien, estoy muy contento con el equipo y los compañeros. Y creo que Manu, tenemos un campeón, ¿no? Pues aquí, señor Mario. Señor Mario Carrasco, campeón regional de fondo en carretera de la categoría cadete. Aparte de otros muchos éxitos que he ido consiguiendo a lo largo de la temporada, pero vamos, sin duda que esa victoria merecidísima en fortuna le da un toque muy especial. ¿Cómo ha sido ese campeonato, Mario? Bueno, cabe destacar que veníamos de competir en la Vuelta a Aragón y la carrera estaba muy nerviosa. Hubo una caída y yo me metí en la escapada que llegó a meta y bueno, pude conseguir la victoria. ¿Pero que fue solo de una prueba o son varias? No, es una prueba. Es solo una prueba, ¿no? Entonces aprovechaste ahí, como dices, la escapada buena, ¿no? Sí. Como se suele denominar. ¿Y cómo eres, como ciclista? ¿Te gusta la montaña, te gusta la contrarreloj, te gusta, qué te gusta? La montaña. La montaña, escalador, ¿no? Así es. Bueno, ¿y cómo ves, Manu, a este chaval tú personalmente? Bueno, yo, bueno, Mario es un corredor muy finito, en menudo, no es muy alto, es ligero y sin embargo es muy, muy explosivo, no le va mal la montaña. Pero bueno, yo desde mi punto de vista yo creo que lo que mejor le va son los finales que van picando hacia arriba porque tiene una arrancada muy violenta. No llega a ser muy, muy, muy rápido, pero sí alcanza buena velocidad y yo creo que la clave de la victoria que tuvo ahí en Fortuna en este campeonato regional fue eso. Fue la capacidad de arrancar rápido, mantener una punta de velocidad y que el recorrido pues terminaba picando hacia arriba. Ajá. Mario, llegar al equipo de Valverde, ¿para ti es como el inicio de lo que puede ser algo importante? Pues bueno, sí, claro, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo te comentan la llegada al equipo? Hay como un casting, te presentas, te van buscando a ti directamente, ¿cómo se hace? Ese equipo tenía en escuelas corredores y bueno, contactaron conmigo y me ofrecieron a estar en el equipo. Tú ni te lo pensaste ni un minuto, ¿no? Pues sí, claro, yo estoy muy agradecido de estar con Manu y me costó tomar la decisión, pero bueno, estoy muy contento aquí en este equipo también. ¿Y cómo es un día tuyo habitual? Porque tú eres de Lorca, tienes que desplazar a Murcia, ellos te hacen un seguimiento, ¿cómo es esto? ¿Cómo es tu día a día? Yo suelo entrenar por aquí por Lorca. Y luego pues también hacemos entrenamientos de equipo y voy a las competiciones con el equipo. ¿Y este año qué competiciones tienes ahí marcadas en rojo? ¿Qué quieres conseguir este año? Ya la temporada está acabándose, pero bueno, estoy ahora en un momento bueno de forma y queda pues disputar las carreras que quedan. ¿Qué carreras tienes? Por ejemplo, la más cercana, ¿cuál es la próxima que tienes? La más cercana es la escalada al Greta del Gallo. Greta del Gallo, ¿esa para cuándo? Para el 15 de... 15 de septiembre. 15 de septiembre. Vale, ¿de aquí a 15 días? Vamos, de aquí a 15 días. 15 no, el 14. El 15 es lunes. Sí. Será el 14, ¿no? El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. ¿Y cómo la ves? Pues bueno... Además has dicho su vida a Cristal del Gallo, es de las tuyas. Así es, vamos a intentar pelear por ella y a ver si conseguimos la victoria. Ajá, ¿y luego ya para el año que viene qué? ¿Te han marcado algo o no? Para el año que viene, primer año en junio, cambia la categoría y vamos a intentar defendernos. No, que los triunfos son complicados. ¿Pero seguirás con el mismo equipo, con el Valverde? Pues el Valverde, en principio, va a sacar junio, pero hay que barajarla. Hay que esperar todavía, no se sabe, ¿no? Exactamente. ¿Has hablado directamente con Valverde? ¿Es accesible a vosotros o no? Sí, más de una vez ha estado con nosotros. ¿Y qué? ¿Cómo lo veis? Pues... De mañana como él queréis ser, ¿no? Vamos, pienso yo. Claro, por supuesto. Es un gran corredor y admirable. ¿Como Manu García, no? Sí, por supuesto. También, ¿verdad? ¿Eh, Manu? Claro que sí, también como Manu García. Se está entrenando duro y fuerte, aunque no te lo creas, Mario. Manu García está ahí, dale que te pego, dale que te pego. La verdad que, aunque te rees con la comparación... Tampoco es comparación ni nada, pero oye, que los chavales, que para mí, y ya lo sabes tú, que para mí siempre eres una pieza importantísima en ese equipo, que gracias a ti todos estos chavales le están dando a la rueda. Con lo difícil que está el mundo del ciclismo, Manu, hoy en día. Aunque no te lo creas. Pues sí, porque ahora estamos en ese periodo de final de temporada donde estamos buscando ya los sponsors y el dinero y la financiación para lo que es la campaña del año que viene. Y sí que la verdad que está difícil porque, lamentablemente, tiene mala prensa, tiene poco seguimiento, exceptuando de a ti, que la verdad que nos da una cobertura alucinante. Pues sí, a nivel global el seguimiento es mínimo y entonces eso hace que el retorno publicitario de las empresas que nos patrocinan sea menor y, en consecuencia, el dinero que te dan es más pequeño y eso hace que sea más difícil sacar chavales como Mario o como Dani o como el resto de componentes del Crucilista Juan Zurano, en este caso Grupo Deportivo Natural Sales. Queremos hablar de ciclismo, claro que sí, también del resto de modalidades, ¿no? Pero estamos viendo el trabajo que estás llevando con los chavales y nos gusta darle cabida también al ciclismo aquí en la antena de Deportes Coppel Orcat. Mario, ¿conoces a un tal Dani Olei? Por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Un chaval excepcional. ¿Sí? ¿Pero te da mucha batalla, te da mucha guerra? ¿Es de tu categoría? Demasiada, demasiada. Demasiada, ¿no? Sí. Bueno, Dani el Olei, Olei, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Mira lo que te dice Mario, que eres uno de los que le dan más guerra, ¿eh? Bueno, pues, en las carreras la verdad que las carreras se pelean, estamos en diferentes equipos y cada uno hace lo que le mandan, ¿no? Efectivamente. Oye, que él también te da la guerra a ti, ¿no? Hombre, por supuesto. Eso se pone en duda. Oye, ¿cómo te ha ido la temporada? Yo hablaba contigo hace unos meses en esa presentación que se llevaba a cabo del equipo. ¿Cómo te ha ido la temporada? ¿Qué valoración puedes hacer, Dani? Pues la verdad es que es mejor de lo que me esperaba. Ha sido una temporada en la que he ido progresando poco a poco y muy contento con los resultados y con todo. ¿Qué resultados podemos destacar que has obtenido? Te hemos visto en alguna de las pruebas, te hemos visto arriba, ¿eh? Te hemos visto luchando por pruebas. Sí, un segundo puesto en una carrera en el País Vasco y, bueno, y el cuarto en la general de los de mi edad en la Vuelta a Aragón. Es lo que cabe destacar, supongo. ¿Qué te ha faltado? ¿Qué es lo que dices tú que a lo mejor te ha faltado ese poquito? ¿En dónde? Pues yo creo que es experiencia, sobre todo, que eso se va cogiendo con los años y también, pues, la falta de quizá otra pretemporada más en las piernas, más kilometraje, porque digamos que soy nuevo en esto, no llevo muchos años montando en bici y creo que es esperar e ir cogiendo la experiencia y todo eso. Manu, ¿qué tal Dani? ¿Cómo ha ido? Dani ha ido fenomenal. Es impresionante. Yo lo que más valoro de Dani es la capacidad de entrenamiento que tiene, la capacidad de hacer rigurosamente lo que ponen en sus planes de entrenamiento, así como la capacidad también que tiene de llevar a rajatabla los planteamientos que se hacen en carrera y eso le está dando grandes resultados, puesto que, bueno, él es un chico humilde y no quiere hablar mucho de sus resultados, pero, bueno, pues tiene por ahí algún primer puesto como corredor de primer año, como mejor joven, como fue el caso de la última carrera de la Vuelta a Murcia de cadetes. En fin, Dani es un corredor que le va muy bien la contrarreloj, también le va bien la subida, quizá sea un pelín lento al final de carrera, que eso es un hándicam para lograr victorias, pero, vamos, yo creo que tiene un futuro prometedor. Dani, ¿qué pruebas te quedan para finalizar la temporada? Como nos decía Mario, ya poquitas en el calendario. Sí, la misma que Mario, yo creo que ya doy por finizar la temporada después de la cresta del gallo y, bueno, pues a entrenar a tupe hasta esa carrera y ya, pues, a disputarla y a ver qué se puede hacer. Bueno, yo propongo que os vayáis los dos, hagáis una escapada ahí buena, vayáis colaborando, dando relevo, dando relevo y luego ya en los últimos metros, Dani y Mario, ahí ya que gane el que más fuerzas tenga para el final, ¿no, Dani? ¿Tú lo firmas ahora mismo? Yo lo firmaría ahora mismo. ¿Y Mario también lo firma? Por supuesto, claro que sí. Bueno, luego no quiero, yo te diré, Manu, no quiero luego peleas de que, oye, es que tú me has metido el codo, es que tú no sé qué, es que te vas a contar. Esto es ciclismo. Esto es ciclismo, ¿no? Esto es ciclismo, esto es un deporte de caballero. Bueno, ¿y el año que viene qué, Dani? ¿Cómo lo ves? Tú también lo ves como... Oye, a lo mejor te llama el Valverdetín a ti también, Dani. La verdad es que yo estoy muy contento en el equipo, en el grupo deportivo nativo de la sala, estoy muy a gusto. El año que viene tenemos a unos cuantos chavales que suben de categoría, que bueno, que seguramente lo hagan muy bien. Y bueno, pues a mí me gustaría plantearme algo a lo grande para el año que viene, pero sé que es difícil, pero bueno, con trabajo y con esfuerzo se puede intentar. Muy bien. Veo que te tiene la lección aprendida, Manu, vamos, a la perfección. La aprendes solo. La aprendes solo, ¿verdad? Bueno. Dani, que muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, que mucha suerte para esa subida de Cresta del Gallo que tenéis a mediados de septiembre, ¿vale, Dani? Muchas gracias a vosotros. Un saludo, chao. Un saludo, adiós. Mario, que muchas gracias también por estar con nosotros y que mucha suerte. Yo ya la propuesta ahí está, vosotros ya, vosotros, si queréis salir los dos, esa escapadita, y si hay suerte y fortuna, pues mira, ¿no? Por supuesto, se intentará. Que mucha suerte y que te estaremos siguiendo en ese equipo del Valverde Team, ¿vale? A ver si hubiera fortuna. Muchísimas gracias. ¿Y yo qué iba a proponer una porra a ver que llegue adelante? Pero eso ya tiene que ser cosa tuya, no lo van a decir los chavales. Nada, nada. Dilo rápido. Nos jugamos una cena tú y yo. Una cena tú y yo, vale. Para ti, Mario, para mí. Pero que no lo sepan, que no lo sepan te iba a decir, que no lo sepan ellos, que no vayan presionados luego. A cara descubierta, así que no tiene presión, ¿eh, Mario? Claro. Bueno, ¿a quién has dicho entonces tú? ¿Por quién has dicho tú? Yo he puesto por Dani. Tú por Dani, venga, yo por Mario. Hombre, defiendo mis colores. Di que sí, hombre, como tiene que ser, claro que sí. En un minutito, rápidamente, Manu, ¿qué tenemos para el fin de semana? Además de ese campeonato del mundo de BTT que tenemos en Noruega, donde está tanto Sergio Mantecón como David Valero. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues eso en la Liga de las Estrellas. Andando por casa tenemos la carrera de escuela aquí en Lorca, perteneciente a los Juegos de Guadalentín, que se realizará el sábado por la tarde en las estribaciones de Barrio de San Fernando, y que esperamos que todo el mundo vaya viendo lo que es el ciclismo, en este caso en las bases, con infantiles, con promesas, con iniciación, y bueno, en fin, los niños, los más pequeños, que disfrutarán de una carrera de ciclismo con todo el reglamento y con todas las de la ley. Muy bien. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en COSBE. Un abrazo, amigo. A vosotros. Manu García, muchas gracias por estar con nosotros también en COSBE, amigo. Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros. Hablaba Manu García precisamente de los Juegos Deportivos del Guadalentín, que han sido presentados esta mañana por parte del alcalde de la ciudad, Francisco Jodar. El viernes 5 de septiembre comienzan los Juegos Deportivos más populares y con más pruebas de la historia. Y hay actividades deportivas en las que queremos destacar la convivencia para jóvenes, ¿no? Pruebas deportivas fundamentalmente de balonmano, baloncesto y voleibol. Y un largo etcétera de deportes que van a tener presencia en esta edición de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Tenis de mesa, pádel, petanca, tiro con arco, fútbol, latación, atletismo, automovilismo, etcétera. Yo, evidentemente, como alcalde, por supuesto, pero fundamentalmente quiero destacarlo como Lorquino. Quiero dar las gracias a todos los clubs y asociaciones deportivas del municipio que se vuelcan año tras año para crear y desarrollar las mejores actividades deportivas para que los Lorquinos podamos disfrutar del deporte. 44.000 euros de presupuesto a estos Juegos Deportivos del Guadalentín que van a comprender 56 actividades y que destaca sobre todo una novedosa de la que estaremos muy pendientes que es Waterpolo. Se quiere introducir ese deporte aquí en la ciudad de Lorcat. Recuerden, se inician, arrancan estas Olimpiadas Lorquinas el próximo viernes 5 de septiembre a las 8 y media de la tarde. Marcha popular andando a favor de Apandi. Salida desde las columnas y un año más esos Juegos serán inaugurados con esa marcha con toda la familia Lorquina relacionada con el mundo del deporte y con todos aquellos que quieran participar recorriendo las principales calles de la ciudad. Comienzan los Juegos Deportivos del Guadalentín con la marcha popular andando. Camina por las calles de Lorca con la familia o los amigos, participa en el sorteo de regalos y llévate la camiseta de los Juegos. Te esperamos el viernes 5 a las 8 y media en la Alameda de las Columnas. Más información en deportes.lorca.es, Facebook y Twitter. Tu Deporte, Tus Juegos, Concejalía de Deportes, Ayuntamiento de Lorca.